Ya nada es igual Desde que llegaste a mi Mi vida no le falta nada Es como un sueño Y contigo soy feliz Me siento como un niño Con un beso tuyo Otra vez Bésame otra vez Siénteme Enséñame a vivir Otra vez Dímelo otra vez Te quiero aquí Soy toda dungeon No 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 Ya nada es igual cuando te fuiste de mí Y me ves llorando otro año en tu recuerdo Y el día siempre es gris Ya no me dejas reír como antes Ya lo siento Dame otro día más Quédate y no te vayas más Mírame, volví a caer por ti Te quiero aquí Soy toda tuya Mírame, volví a quererme Como antes Ya no te vayas Quédate y no te vayas Quédate y no te vayas Quédate y no te vayas Vuelve a quererme como antes No te vayas Quédate y no te vayas